Hoy día 23 de octubre del 2015, una fuerza mayúscula y sobrenatural ha tirado al suelo, ha volteado esta caja del periódico El Metro. La gente que pasa por aquí, que está acostumbrada a recoger el periódico, extraña, extraña la posición de la caja, la caja estaba acá, la caja está acá parada y la gente que pasa por aquí, el peatón, el peatón busca la caja, pero de repente se da con la impresión, con el choque de que la caja está tirada en el piso, este es del periódico Metro de hoy día, la caja está tirada al piso, una fuerza mayúscula y sobrenatural ha tirado esta caja al piso, esta caja se encuentra situada en Turskotan, Turskotan, aquí contigo está la avenida el periódico de hoy trae temas como este. El ministro por aquí es el ministro de Turskotan. Treskotan. La Corte de la Corte este era el lugar, el lugar de la caja donde estaba parada la caja aquí el periódico metro deja su periódico para que la gente lo reciba gratis la gente acostumbrada a recibir el periódico que pasa por acá el peatón que usualmente pasa por acá, hoy día extraña la posición de la caja después que se da con el impacto de que la caja está tirada en el piso de la caja está tirada en el piso el piso el piso se puede que la caja se rana y el piso tendrá más las imágenes las muestras dándote las maduras ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video